Bien amigos de Pío Deportes, estamos con el periodista José Patricio Monegro, Presidente de la Asociación de Baloncesto en Distrito Nacional. Monegro, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes e invitar a todos los, a todas las fanaticadas, pues que se integren en este gran esfuerzo que hemos hecho para montar el espectáculo deportivo que es este torneo de Baloncesto en el Distrito Nacional en su versión número 40. Tres años de inactividad prácticamente, ¿cuáles han sido los principales escollos que se ha encontrado José Patricio Monegro para montar una actividad que desde hace años había sido una de las principales actividades deportivas del pueblo del Distrito Nacional? En esta oportunidad el gran reto ha sido rescatar la credibilidad del evento, rescatar la credibilidad del ente llamado a montar el evento. Una de las cosas que hicimos para eso fue la conformación de un comité organizador encabezado por el profesor Lalanne José, una persona que genera mucha confianza, que genera mucho respeto, pero que además tiene una capacidad organizativa demostrada en todos los años que tiene el vinculado al deporte. Sin duda el tema del respeto es fundamental para el éxito de este torneo. La última vez que se celebró en el 2013 hubo muchos cuestionamientos con relación a las auditorías, al tema de la publicidad. ¿Se ha solucionado ese tema? ¿Está todo claro al respecto para este montaje? Bueno, en lo que a nosotros respecta, que es el montaje de este evento, estamos haciendo todo con el rigor contable. Recuerden que tenemos en el comité organizador a un ex contralor general de la República, que es el profesor Lalanne José, y tenemos a un expresidente de la Cámara de Cuentas, que es Andrés Terro. O sea que eso es porque la credibilidad se gana con acciones, y en eso hemos estado trabajando muy arduamente. Ya por último, de nuestra parte, Monero, la Federación Dominicana de Baloncesto, Fedombal, ha tomado una serie de decisiones, aplaudidas por muchas, criticadas por otros, como el tema del Sub-25, el tema de la reclasificación de los torneos. ¿Piensa, José Monero, que eso puede afectar en algún momento la calidad del torneo? Bueno, yo creo que cada año podemos hacer cosas para mejorar. La Federación Dominicana de Baloncesto ha tomado una serie de medidas, en el entendido de que eso contribuye a la mejora del baloncesto. El paso del tiempo dirá, si hay que hacer algunos ajustes, porque nada es estático en la vida. Si con el paso del tiempo hay que hacer algunos ajustes, pues yo estoy seguro que la Fedombal hará los ajustes que hay que hacer, porque la intención de la Fedombal es el bien del baloncesto. Ya por último, un último llamado a la fanaticada baloncetista del Distrito Nacional que venga a darle apoyo a este evento. Al que le gusta el baloncesto no puede darse el lujo de perderse estos juegos, que serán muy buenos. Bien, el periodista José Patricio Monegro, presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional.